Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al Canelo Álvarez? Es muy importante tu opinión, ya que si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, si lo que quieren es ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo, les recomiendo que me regalen 2 minutos de su tiempo, que vayan suscribiéndose a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades esta pelea no será transmitida y así que si tú no te la quieres perder, te recomiendo que te suscribas y también que dejes tu buen like. Y bueno amigos, tremenda pelea estelar tendremos, ya que el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol en el Estadio T-Mobile de Las Vegas. Cracks, esta pelea se llevará a cabo el sábado 7 de mayo a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm y bueno, por un lado amigos tenemos al Canelo Álvarez, el jalisciense como recordaremos tuvo su última pelea el año pasado, en noviembre para ser exactos. En esta ocasión, cracks, Saul venció por la vía del knockout a Kaleplan y gracias a esa victoria, se convirtió en el primer campeón inmiscuido de las 168 libras. Ahora amigos, el Canelo va por el cinturón de la OMB que actualmente le pertenece a Vivol y bueno, en esta ocasión se enfrenta el mexicano contra el ruso, ya veremos que tal le va al Canelo Álvarez. Personalmente pienso que el Canelo noqueará en el round número 7 y bueno, sin duda nos espera una gran pelea. Y bueno, cracks, la pelea entre Canelo Álvarez y Dimitri Vivol la podrá seguir por la señal en vivo de La pelea del Canelo Álvarez va por el canal de Azteca 7 por los sábados de boxeo y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos me comentan que va por pago por evento y bueno, si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes en la sección de sábados de boxeo, ya que la estarán pasando totalmente en vivo. También en la sección de los comentarios dejaré un link que te llevará directamente hasta mi canal y bueno, ahí la podrás ver totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like si apoyas al Canelo y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.